Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos, aquí comienza el club de la 4x4 Bueno, ahí estamos, en el loteo San Andrés, ¿cómo se llama la calle? Repítame para la gente que lo está viendo a través del video Ahí está, muy bien, muy bien Es el más fuerte del equipo, del grupo Gracias, gracias Qué desgracia, che, esto pasa en el centro Pelagio Beluna, allí en el pleno centro de la capital, frente a la plaza 25 de mayo Estos accidentes Está descompuesta la señora, Leo, está descompuesta la señora Está descompuesta la mujer Entró a un lugar a robar, lo corrieron Ingresó, volvió, buscó un machete Y lo fue a buscar al mismo lugar que había intentado robar En el mismo negocio Venga, científica, para que lo vean Y este tipo sale mañana Todo lo que pasó Todavía tratando de intimidar No solamente a Miguel, que es el que Al que le hicieron el daño Sino que también a nuestro compañero Así que por favor Urgente Por favor Por favor Manden a la policía ya en este lugar Estamos viendo imágenes Primero, de hecho, del día Vemos como Uy, ahí pudimos, pudimos ver como Bueno Ay, no puedo, no sé Te dejo, mire, te cabe Ay, ay, ay Se cabe el busto y vas a ver atrás Como te dejo Ay, no, me dejo Ay, no, en serio Bueno, o sea Estoy muy molesta Porque Nadie Nadie fue al cementerio Porque Nadie sabía que mi papá Haya fallecido del COVID Tuvimos que andar buscando El hombre al cementerio Llegó el cuerpo A las nueve de la noche Y no había luz Tuvimos que estar alumbrando Con los celulares La fosa no llegaba Ni a medio metro Que mi hermano Lo tuvo que Acabar la fosa Y Porque el hombre estaba muy borracho Y no podía ni siquiera Ni cava la fosa A ver, a ver Para, para, para Señoras y señores Prepárense Porque estamos buscando En estos momentos A la banda de los Roba Escalera No Me estás jodiendo Sí La banda De último momento Qué lindo Encontró a su familia En la provincia de La Rioja Qué bueno Fuerte el aplauso Cristian Vamos Cristian Cristian Tiene otro semblante Qué lindo Se lo ve contento Cristina Quedate tranquila Que está solucionado El tema de tu papá Gracias 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 Leo Te agradezco un montón No sabes lo que es Este Esto de estar con mi padre Así Yo te agradezco Un montón De corazón Te lo digo Mira No pasaron ni un minuto Que ya está la solución Gracias Gracias por todo Leo Gracias a Dios Gracias a Dios Que tenés un buen equipo Que se puede mover Ahí nomás Te agradezco Por tener la gente Que tenés ahí A tu alrededor Y bueno Ahora decime Cómo puedo hacer Para ir a Mirá Mirá Cristina Mariano se va Se ocupa de todo Ay estaba riquísimo Escuchen 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 lo que quieren decir Los chicos acá Sí Hola El rubio ojo verde Ah mirá Gracias con el pollo No Qué gracias Dejá de joder No 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 tiene que agradecer Nadie más Ya vamos a ir a comer Con el